Hola que tal chicos son ustedes Que esta pasando con mi silla Muy bienvenidos a este nuevo video Ya estamos aqui nuevamente Ya que como les dije en el video pasado Hoy se viene la segunda parte de dibujando en Gartic Phone con mis amigos Este es el juego donde cada vez los dibujos se van volviendo mas turbios Y tu imbecil que no has visto la primera parte Aquí te voy a estar dejando el videito para que vayas a verlo antes de ver este Claro que si tienes que ver las cosas en orden pues Y bueno ahora si lo dejo con el video Pero antes un pequeño mensajito de los chicos de Ubisoft Chicos vayan agarrandose bien las nalgotas Porque Ubisoft nos trae para este principio de 2022 su nuevo jueguito Rainbow Six Extraction Wow Un juego FPS táctico único en su tipo Elige entre los 18 operadores de Rainbow Six que están mejor adaptados para sobrevivir Explora los 12 mapas que están metados en Estados Unidos Con desafios imprescindibles que pondrán a prueba todo tu conocimiento Tu capacidad de cooperación y tus habilidades tácticas Arriesgalo todo en las zonas de contención Y lucha contra una amenaza que está en constante evolución Así es porque ahora tendremos que enfrentarnos a alienígenas ¿Cómo? Nos podemos encontrar con el escurridizo Tormento Hasta el abrumador Apex Y obviamente muchos enemigos más se interpondrán en nuestro camino Así que... Pa' todo nomás Este juego lo pueden jugar con sus amigos Ahí con su trío O si no tienen amigos también pueden jugar los solitarios No hay ningún problema Igualmente si no tienes amigos yo te recomiendo que te vayas consiguiendo algunos hermanos Porque el modo cooperativo es donde más te vas a entretener Evidentemente Así que chicos ya saben Y también aprovecho de decirles que el día viernes 21 de enero Voy a estar en stream por Twitch junto al Bayo y el Batito Vamos a estar jugando este maravilloso juego junto a ustedes Y ustedes van a poder vivir la epicidad con nosotros ¡Pum! Que rico eh Así que chicos Rainbow Six Extraction Link del jueguito en la descripción A mi se me dio el talento de decir pendejadas no dibujarlas Lo primero que escribí para esta ronda fue Levi Sexy haciendo aseo Ok La rata frita de fuño de la red Ese fue Amber No se como hacerlo chicos No se como hacerlo pero ahi esta Yo creo que esta bien Que es esto man Ah es Link Link disfrutando su infancia Link disfrutando su infancia Jueguitos para niños Esto es lo que veo yo No se que lo habrá dibujado pero luego lo vamos a ver Vamos a ver como se va distorsionando eso poco a poco Siguiente Galaca disparándole un gordo Lo vamos a hacer es a esqueleto Y man No se como es esqueleto hermano No se como es esqueleto Lo que me da miedo es que se me acabe el tiempo man Vamos a hacer al gordito corriendo Ahi esta Shit el tiempo no da para hacer tantos detalles Pero esta bien Esta bien Oh lol esta muy bueno Nice Quien hizo esto man esta muy bueno Lo hizo el Misa yo creo Misa es un dibujante De maravilla man Hay algunas personas que no saben que Misa es un dibujante Pero si el tiene esta calidad de dibujos muy bueno Kirby saludando Pedro Pica piedra Esta super super bien man Simulo del SIDA Vamos a hacerlo asi El SIDA El SIDA El SIDA Y esta todo chicos Relleno esos dibujines con varios detalles Aunque este dibujo la verdad que no esta muy bueno pero bueno Que mas le puedo poner a esto Que mas le puedo poner chicos El SIDA El SIDA El SIDA Noo esta triste man Esta triste Chale banda Me dio SIDA Noo Y ahora escribe esta escena Que es esto Me dio de forma de son con cu Ok ahi si Marsh Simpson mirando la manera pervertida a Calamardo Oh jajaja No jajaja Creo que asi era Marsh No recuerdo muy bien Pero creo que ahi esta Nice Aquí el collarcito Las pestañitas Jajaja Jajaja Bob Esponja me estan acosando Bob Esponja Ok Nice Este dibujo ya me gusto un poquito mas Vamos a hacerle aqui algunos detalles man Creo que los ojos de Calamardo son como amarillo No se Ok Ese soy yo Ese soy yo me lo pueden decir No lo se pero tiene un gran cuello Creo que si Ay no se que es esto Philip Queriendo Hablar De pitos Con los demas No se No tengo idea man Es como que si lo hubiesen apartado Y el Y el quiere hablar Bueno yo Dios santo Kirby después de absorber al Sonic Oh shit Loco este esta muy bonito Este si esta kawaii Quiero hacerlo bonito Quiero hacerlo bonito Soy Kirby viejo No vengo a jugar Debo a comer todo aquel que se me vaya a atravesar El azulito El celeste No Ok Calamardo Calamardo Con un No se quien es el Calamardo 7 videos de Un huevo No tengo idea man No tengo idea de lo que estoy haciendo Ahí hay operas que tendrán que dibujar Ok Niña llora Pide perdón sale mal Niña llora Pide perdón sale mal Vamos a hacer como si fuesen los videos de youtube Estos son videos de youtube ok Vamos a hacer a la niña que esta llorando pidiendo perdón Esta la niña Estos son los bracitos Esta arrodillada Que se entienda que esta arrodillada ok Sale mal Acaso acaso Quiero poner youtube Yo quiero poner youtube a que Ah Ese fue el ultimo dibujo ok Vamos a ver las reacciones de los chicos Vamos a ver que tal que sale hoy día ok Lo que les voy a decir es que le eche ganas eh Le eche ganas perdón Súper originales todos ustedes wey Dibujé el mismo personaje como 6 veces en esta ronda wey Como dice philip chicos Ya puh A la verga ¿Pilipo? Es un vacío Si pues ¡Vaya mierda wey! ¡No! ¡Ese es un chino! ¡Ese es un chino! ¡Ese es un chino! ¡Ese es un chino! ¿Por qué le salen pelos del sombrero wey? Wey 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 Nice Vagabundo limpiando Vagabundo limpiando Vagabundo limpiando Vagabundo limpiando Es el Ibai Así es Le eche es un huevo Un huevo Un huevo Un huevo Un huevo ¿Qué? ¿Qué huevo? No ¿Por qué? Jain Se estaba convirtiendo en huevo Iba también Un huevo No ¿Qué es? No ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? No No ¿Qué pasó ahí? No ¿Qué pasó ahí? Regañando a Calamar Sigue bien, sigue bien, sigue bien, sigue bien, güey. ¡Vámonos! ¡Cienta culos! ¡Ando de manera pervertida! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Con las manos! ¡Con las manos! ¡Oh, la puta madre! ¿Qué es eso? ¡No! ¡No! ¡Horrible! ¡Soy hermoso! ¡Soy la puta madre! ¡Oh, Marge! ¡Eso es, Marge! ¡Es la mejor Marge que van a ver! ¡Lincoln Park! ¡Lincoln Park! ¡Lincoln Park! ¡Yeah! ¡Elisa, si saben! ¡Elisa, si saben! ¡Aaah! ¡El novento de eso! ¡El bebo! ¡El gorro! ¡Ay, qué bonito! ¡Eso es puta madre! ¡Cómo es tan bonito, güey! ¡Oh, my God! ¡Cómo es tan bonito, güey! ¿Qué es eso? ¡Misa! ¡Misa! ¿Cómo es eso tan bonito, hijo de tu piel? ¡Qué mamasti! ¡No, mamis! ¡Dame clases! ¡Ahí! ¡Ling Bebo! ¡Ahí! 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 ¡No es grande! ¡Jajaja! ¡Ok, ok, ok! ¿Por qué ese bebé parece que está posando para el mejor disco de rap, güey? ¡Del mundo! ¡Tiene hasta el gorrito del internet y todo, güey! ¡El rey favorito! ¡No! A ver, vamos a la siguiente. ¿Qué dijo la Amber? La rata pita el puño de la rabia. ¡Oh! ¡Oh! ¡What the fuck?! ¡Ah, verga! ¡Báñense, cabrón! ¡Báñense! ¡Vaya puta mierda! Cuando lo quieren furar en Twitter. ¡What?! ¡De Isa! ¡Rat Isa! Fan puteando a misa por Twitter. Estoy de acuerdo. ¡Oh! 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 ¿Cómo? ¡Yo estoy puteándome al fan! ¿Fan de familia o de Han? ¡Al fan! ¡Al fan! ¡Al fan! ¡Al fan! ¡Lap! ¡Verdad! ¡Andalquistingada con el vinil! ¡No! ¿Por qué? ¡Aguas! ¡Aguas, güey! ¡Aguas, güey! ¿Ves la cara del ver? Es como que… ¡Ay, no, perdón! ¡Oculus! ¿Por qué, güey? ¡Oculus! Efectivamente es un Oculus. ¡Hala, hala! Eso sí es un Oculus. Sí, el VR. O realm… YAR. El VR. ¿Qué? ¡¿Qué te crees?! ¿Qué? ¡¿Qué te crees?! ¡¿Qué te? ¡¿Qué te crees?! ¡¿Qué te crees?! ¡¿Qué te crees?! ¡Nooo! Noooo ¿Qué tiene que ver? No me dejo escribir su programa de TV favorito Su... What the fuck? Uy, en el puto su culo, terminamos con un pelón, güey El bicho Calamardo, calamardo Este es mío, este es mío Malarker ¡Ah! ¡Un manado! ¿Quién es quién, güey? ¿Quién es Legolas? Que lo veo como gustando, güey. ¿Legola? 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 Ahí está, güey. ¡Ah, güey! ¡Ese es Legolas! ¡Ese es Legolas! De juego. ¡Legolas eléctricos! ¡Oh, my God! ¿Qué es? ¡Güey, dibujé como siete veces Calamar! Demasiado, güey. ¿Quién es el que trae fetiches, güey? Neta, ya. Que diga de una vez. Yo, güey. No lo vamos a juzgar, güey. Sí, no. No lo flotó solo, güey. Ah, yo estoy aquí. Un pingalácer por los ojos. ¿Qué es esto, güey? ¡Qué idea! ¿Sabes? Se super fuerte mirada pingalácer. ¡Wow, wow, wow! ¡Yes! Estuvo muy bueno ese beso, güey. ¡Guay, guay, guay! ¡Madame, pobrecitos! ¡Eres un genio, Madavin! ¡Oh, my God! ¡Oh, Madavin grande! ¡Es verdad! ¡Oh, ese dibujo es buenísimo! ¡Nooo, los dibujos! ¡Nooo! ¡No! Me imagino a Félix querían enseñar... ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡O qué bueno que acabó ahí! ¡Qué bueno que acabó ahí! Sí, güey, la verdad. A ver, a ver, la siguiente, la siguiente. ¿Cómo? Pero si yo los vi bien panas. ¡Ah! Ahí está, ahí está. Ahí está. Ahí está. Pedro Pica Piedra. ¡Sí, no, padre! ¡Yes! Ahí sí. ¡Este es buenísimo, Madavin! ¡Míralo! ¡Guau! ¡Qué bueno! Es que se sabe hasta cómo es la oreja de Pedro Pica Piedra, Madavin. Es que, ahorita cuéntalo, ahorita cuéntalo. Y el Pedro... Y el Pedro... Aguantame, Kirby. Me voy al baño. ¡Vale! ¡Qué bueno! ¡Y el Pedro se le caes! ¡Vale! ¡Vale! Y ese Kirby jubilado, güey. ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Le dio depresión al Kirby! ¡Oh! ¡No, no! Ok, ok. Quiero decir por qué se dibujara a Pedro de Picapiedra. Tengo en mi cuarto una imagen de Pedro de Picapiedra con un letrero que dice El hubiera no existe, solo existe la venganza. Eso está en mi pared. ¿Por qué no me impresiona? ¿Era reforme? Se logró. Está bien, güey. Está bien. Está bien. ¡Oh! ¡Dios santo! Eso sí está bien. Eso sí está bien. Eso sí está bien. Ahorita que entré a la llamada, Harry me dijo que estaba en proceso de dejar el alcohol, güey. No le creo, dibuja muy bien. Puede que le ando atacando en una banda de roncalaca. Disparándole a un gordo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué iba a hacer eso, güey? ¡Es el rey de todo Eternia! ¿Qué es eso, güey? ¿Qué es eso, güey? ¿No es el rey de todo Eternia, no? ¡No! ¡Hombre, enmascarado! ¡No! ¡Hellman Spider, güey! ¡Mateando, abuela! ¡Le está poniendo! ¡Le puso impulso, güey! ¡Está agarrando liada, güey! ¿Y ese Kamen Rider? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Y luego sigue el mío! ¡Y luego sigue el mío! ¡No! 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 En alguna extraña ocasión. Eh, por cierto, hoy también voy a estar en stream. Así que vayan a verme hoy y mañana.